Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en una nueva entrega que les traemos el día de hoy vamos a estar hablando acerca de nuevas características y novedades que pronto podremos disfrutar dentro de Star Citizen, así que quédense en que vamos a ponernos manos a la obra. En una entrevista que dio Marco Corbetta a un medio italiano, dejó algunos detalles de color los cuales comentaremos aquí, pero seguramente te estarás preguntando quién es Marco Corbetta, no es solamente director senior dentro de SIG, sino también lo es en Foundry 22, o sea el estudio que está a cargo de llevar adelante el desarrollo de Escuadrón Corbetta. Este mismo cargo lo tendría en Crytek y es famoso por su trabajo en juegos como Crysis o Far Cry, los cuales seguro alguna vez has probado y seguramente disfrutado. En esta entrevista Corbetta comenta que lo más difícil de afrontar en Star Citizen, desde el punto de vista técnico, es la simulación de un universo tan complejo y altamente detallado. Esto sin dudas es un gran desafío y es muy difícil de llevar a cabo, como saben el Ensign o motor de juego original de Star Citizen ha sido reescrito por completo. Esto debió hacerse para poder viajar sin problemas de una parte del universo a otra, visitando planetas y estaciones en órbita, sin tener que compartir el mismo sistema ni sufrir paradas para realizar cargas de pantalla o juego. Esto es la base para una expansión continua hacia muchos otros sistemas, Stanton es el principio de todo ello. Hacia el parche 4.0 se verá una mejora notable en el aumento de NPCs que compartirán con nosotros todo el verso. No tienen planeado utilizar herramientas para simular esto, dado que Star Citizen funciona en línea, igual que todas sus implementaciones que surgen cada trimestre. Un tema siempre candente es la simulación de órbitas y allí Corbetta dijo que en tanto que lo normal en los diferentes videojuegos, es que el sol se mueva de lado a lado en un mundo plano, pero en Star Citizen no es así, los planetas giran sobre sí mismos simulando ciclos de día y noche de una manera real basada en la rotación del planeta mismo y en la posición del sol en el centro del sistema solar. Se está trabajando en este sistema y comentó que en los próximos parches se va a añadir la simulación de órbitas esféricas o elípticas, un tema no menor que pondrá contento a más de uno seguramente. Luego también habló acerca de la construcción, más específicamente le preguntaron acerca de los módulos de las estaciones espaciales y si aquí entraría en juego la Pioneer. Y podemos decir que miró hacia un costado o tiró la pelota afuera, ya que su respuesta fue la de que en el parche 3.8 algunas actualizaciones referentes a las estaciones verán la luz dentro del verso. Esto refiere a lo que vimos en el Insight de Star Citizen de hace unos 10 días atrás. También le consultaron acerca de que si los próximos sistemas llevarían más tiempo de construcción de lo que llevó Stanton. Y bueno, dijo que con la utilización de la tecnología procedural, todo se simplifica, por lo que se va a precisar menos tiempo que el dedicado a Stanton. Pero sin pasar por alto que en Star Citizen cada luna o planeta son únicos con sus propias características e historia. Las cuevas son y serán un gran ejemplo de esto, dado que ahora ya creadas, próximamente las irán añadiendo de manera sencilla a más lunas y planetas. Resalta que trabajar en un proyecto como Star Citizen es muy diferente a cuando estaba en Crytek, dado que aquí la comunidad puede ver el desarrollo de manera permanente, además con una participación muy activa para con el desarrollo y el testing de cada característica que se va implementando. Referente a la tecnología planetaria, bueno, en los últimos informes mensuales, se nombró a la versión 4 de la misma. Y aquí, cuando se le consultó si estamos lejos de tener un planeta como la Tierra dentro del verso, bueno, no quiso soltar mucho. Dijo que nos darán información detallada sobre esta nueva tecnología en la venidera CitizenCon. Pero sí dejó en claro que la misma estará lista cuando sea lanzado Microtech, y allí todos los planetas y lunas pasarán a esta nueva versión. Referente a la Tierra, aclaró que falta mucho para llegar a tener un planeta como la Tierra, valga la redundancia, dentro del verso. Pero ya podemos encontrar, precisamente en el universo, entornos climáticos que afectarán a la Tierra, tales como los que suceden en Hurston, Microtech o Levki, como así también la primera interacción de ciudades que solemos ver en Hurston y en Arcorv. Esta tecnología añadirá muchas cosas, entre ellas, una mejor transición del espacio a la superficie planetaria, donde la geografía de los planetas debería cambiar menos a medida que nos vamos acercando y entramos en su atmósfera. Mejoras en partículas y efectos visuales, dado que éstas podrán moverse en la superficie del planeta, siendo que además, detalles como el polvo levantado por pasos o naves, debería asumir el color del planeta respectivo. Además, también habrá cambios en el clima, bueno, aquí los planetas van a obtener condiciones climáticas, tales como la lluvia. También habrá mejoras en la representación de la atmósfera, como también así, otra gran mejora, que podremos visualizar, serán las nubes volumétricas y niebla en planetas. Por último, otra de las características que nos va a traer esta nueva tecnología son las grandes sombras, que se venía posponiendo en parches anteriores al 3.7, y ya deberían estar bien representadas con la versión 4 de esta tecnología planetaria. También nos dijo que, bueno, nuestras decisiones y actividades dentro del verso, afectarán de manera directa al sistema de persistencia, desde el primer minuto que estemos actuando dentro del verso, ya sea con todo lo que dejemos en un planeta o en una nave espacial destruida, la cual va a permanecer durante semanas en el espacio antes de degradarse. Bueno, todas esas cosas, de una o de otra manera, van a afectar a la persistencia. Factores como la reputación o el progreso en las misiones se volverán sustanciales, al igual que el equipo, las armas y las naves espaciales. Podremos comprar o alquilar hangares. Este es un dato súper interesante, sin lugar a dudas. También respecto a la persistencia, ha comentado que los minerales y o recursos encontrados van a influir en la economía y en los reclamos de tierras, ya sean lunas o planetas, o en los diferentes NPC. Además, comentó que algunos departamentos o áreas de desarrollo se han ampliado creando nuevos grupos técnicos para agilizar dicho desarrollo y que no se produjeran cuellos de botella en cuanto al mismo. Según Corbetta, dice no conocer Elite Dangerous y destaca lo producido por Hello Games. Hablamos de No Man Sky. Sobre todo en los últimos parches, refiere a esta compañía como que ha hecho un gran trabajo. Pero volviendo a Star Citizen, otra pregunta que muchos hacen desde hace tiempo es acerca de la compatibilidad con lentes de realidad virtual y bueno, ha aclarado que a pesar que Star Citizen no tiene limitación de compatibilidad con esto, de momento no es una prioridad dentro del desarrollo. Luego le preguntaron acerca de por qué el tiempo de desarrollo se había extendido tanto y dijo algo que bueno, es Vox Populi. El alcance del juego se amplió mucho en comparación con el Kickstarter original, siendo que además al mismo tiempo se está desarrollando Escuadrón 42. Por último, al preguntarle sobre una fecha concreta de salida para Star Citizen, creo que ni el mismo Chris Roberts la sabe. Pero según Corbetta, la idea es hacer cada vez más robusto el verso con más y más contenido, intentando llegar al server machine y una persistencia absoluta. Bueno Citizens, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido, les haya gustado y sobre todo, como digo siempre, informado. Si llegaron hasta esta parte, como siempre, muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Si no están suscriptos, los invitamos a suscribirse, ya sea aquí en YouTube o en Twitch. Y sin robarles más tiempo, nos vamos, no sin antes desearles una larga y próspera vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.